¿Cómo quieres que te ignores si ya no estoy sereno? Me observa sin mirar lanzándome puro veneno No disimules más que cómo estás, te veo menos Sonríes y por tu piel tú lanzas miel que yo venero Más, 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 quiero más Si pruebo de tu néctar dime qué será de mí Venero, sin culpas ni miedos, placer que me atrapa y persigo Venero, es arma de fuego, misión que no deja testigos Venero, sin culpas ni miedos, placer que me atrapa y persigo Venero, es arma de fuego, misión que no deja testigos Con ese primer beso que probaste sin pedir No hay forma de saciarme de este vicio que tengo por ti Más, 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 quiero más Si pruebo de tu néctar dime qué será de mí Venero, sin culpas ni miedos, placer que me atrapa y persigo Venero, es arma de fuego, misión que no deja testigos Venero, sin culpas ni miedos, placer que me atrapa y persigo Venero, es arma de fuego, misión que no deja testigos Suelta ese misterio que seduce y embriaga Me dejaré llevar por tu pista envenenada Se entraña en mi ser, más y más no pongas freno Circula por mi sangre y sabes que quiero Venero Y ya no pienso, no puedo vivir sin esto Sin tener, sin beber Venero, qué dulce castigo, placer que me atrapa y persigo Venero, licor que venero, secreto que traes escondido Venero, sin culpa ni miedos, placer que me atrapa y persigo Venero, es arma de fuego, misión que no deja testigos Venero, hay veneno, me das tacatán Solo un trajito cariño Venero, hay veneno, me das tacatán Una gotita de veneno Venero, hay veneno, te doy tacatán Solo un trajito cariño Venero, hay veneno, te doy tacatán Una gotita de veneno Gracias por ver el video